Pilar, tú ya has visto cómo funciona el medidor, ese medidor de talento. Ya sabes que va a intentar ponerte un poquito nerviosa. Vale. ¿Estás preparada? Sí. ¿Sí? Sí. Pues prepárate para cantar porque... Armando Manzanero compuso el siguiente bolero mientras caminaba hacia un restaurante llamado La Fuente. Inesperadamente se puso a llover y todo el mundo empezó a correr buscando refugio. Mientras observaba, se le ocurrió la primera frase de esta canción. Esta tarde vi llover. Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú La otra noche vi brillar Un lucero azul Y no estabas tú La otra tarde vi que una vez enamorada Daba besos a su amor 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 Al amar oí cantar Y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover Vi que en el correr Y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover Vi que en el correr Y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover Vi que en el correr Y no estabas tú No sé cuánto me engañas No sé cuánto me tienes Oye, con lo que nos ha costado el medidor y poner las lucecitas ahí y todo, y ahora el centro no lo mira. Hombre, vamos a conocer las puntuaciones. Seguro que para algo sirve. Puntuaciones del jurado. Tamara. Pilar, muchísimo mejor que antes. Para mí sí. Yo te he visto ahora mucho más entregada, te he visto mucho más interpretando, deleitándote tú misma, y eso es muy importante cuando se canta molero. Yo te voy a dar 50 puntos. Gracias. 50 puntos. 50 puntos de Tamara, ahí están. A ver, ¿qué opina Oscar? Nuestro director musical. A mí, Pilar, me has enganchado. La interpretación, la afinación, has estado un poquito... Bien. Bueno, pues baladiza, pero me ha gustado mucho cómo lo has interpretado y cómo lo has vivido y cómo lo has expresado. Así que te he dado un 70. He tratado de darte un 70, pero sale 73, así que bueno... Pues muy bien, 3 puntitos que te has sacado ahí. 73 puntos. 50 y 73. Ya estamos en 123. Y la madrina de Contigo Aprendí. Lolita. Pues yo estoy de acuerdo con Tamara. Te he visto en esta canción muchísimo más libre y más tú que en la anterior. Tienes una voz clarísima, con un timbre de voz muy claro. A mí me ha gustado. Te he dado 65 puntos. 65 puntos. Muy bien, pues ahí tenemos. 50 de Tamara, 73 de nuestro querido Oscar Gómez, 65 de Lolita, que esto hace un total... Ahí lo vamos a ver. 188 puntos. 188 puntos. Pero ahora tienes la referencia de Marcos y ahora yo te tengo que hacer la misma pregunta otra vez. ¿Nos quedamos con 188 puntos o quieres saber qué opina nuestro público en plató? Yo te tengo que recordar de que en el momento en el que te decidas por el público, los 188 se borran, desaparecen. Me lo tienes que decir ahora. El público... El público antes ha apostado por mí. Voy a intentarlo por el público. ¿Vas a intentarlo por el público? ¿Quieres saber lo que opina el público? ¿Quieres saber lo que opina el público? Empezamos de cero. Borramos el 188 y le preguntamos a Lucrecia. Lucrecia, ¿Pilar ha elegido bien? Lucrecia de mi vida. Ay, Pilar. Bueno, decirte que realmente me encanta tu voz, me encanta tu interpretación. Como bien dicen mis compañeros, tienes una voz que es un clarín. Ahora la has interpretado, has matizado, bueno, te has recreado, pero que da gusto, de verdad. Me encanta tu imagen, tu presencia y todo. Lo único es que la votación del jurado popular es de 143 puntos. 143 puntos. Ay, ¿qué se puede hacer? Vaya. 143 puntos, que son los que van a subir a tu marcador, Pilar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí, vamos a ver la lista de clasificación, por favor. Vamos a ver, compañeros, lista de clasificación donde aparece Pilar, donde aparece Marcos. Y ahí está, ahí la estamos viendo, ¿verdad? Ahí la estamos viendo. Marcos Gómez con 206 puntos, que está por delante en este momento de Pilar García con 143. Los dos aparecen en rojo, porque están en zona de peligro, y hasta que no haya un tercero, no va a aparecer alguien en azul. Vamos a ver, Pilar, te deseo mucha suerte, no pasa nada todavía, vamos a seguir cantando, vamos a seguir disfrutando de vosotros y de los boleros. A tu sitio, Pilar.